Hola amantes de las letras, soy Elizabeth Pennet, vuestro cómplice en las aventuras literarias, y hoy os traigo una dosis de humor desde el sofá de mi biblioteca. Como dijo una vez el grandioso Mark Twain, la raza humana tiene un arma verdaderamente efectiva, la risa. Así que, ¿por qué no utilizar esa arma mientras devoramos unas páginas? Empezaremos con un clásico del humor, Tres hombres en una bota, de Jerónka, Jerón. Es imposible no reír con las desventuras de estos tres amigos, y un perro, en su viaje por el río Támesis. Es el epítome de cómo no planear unas vacaciones. Luego tenemos, sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. ¿Un alienígena perdido en Barcelona? Sí, por favor. El humor absurdo y las situaciones delirantes son el pan de cada día en esta hilarante novela. Si queréis entender cómo no comportarse en un planeta ajeno, no os lo podéis perder. ¿Y qué tal algo de humor británico? Alta Fidelidad, de Midhorn, os arrancará más de una carcajada mientras seguís las tribulaciones amorosas y musicales de rock, un melómano con una tienda de discos. Es un viaje emocional y musical que nos recuerda que a veces, el desamor también puede ser divertido. Si buscáis algo más contemporáneo, una educación, de Tara vuestro Uber os sorprenderá. No es que la historia de Tara sea cómica per se, es su aguda observación y descripción de su inusual infancia en una familia mormona lo que osará reír entre momentos de asombro. Y para terminar, no podemos dejar de mencionar a David Cederis y su Kmetov Pretty One Day. Con una mirada aguda e irónica sobre su vida, Cederis os hará reír a carcajadas mientras reflexionáis sobre las peculiaridades de la vida cotidiana. Así que ya sabéis, si queréis reír hasta que os duela el estómago, no dudéis en buscar estos tesoros literarios. Soy Elizabeth Benmet, y ha sido un placer compartir estas recomendaciones con vosotros. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, dar me gusta a este capítulo, y activar la campanita de notificaciones. Y no dejéis de visitar nuestro blog de lectura en piedraliza.com para más aventuras literarias. Hasta la próxima, y que los libros os acompañen en cada risa.